En las alturas abría el sol, en las nubes vivo yo, espero tu amor Solo Dios sabe mi dolor, empedacido se ha partido mi pobre corazón Mi vida solo la puede salvar, el milagro de tu amor Querida, querida, contigo se acaba el dolor Lágrimas ferves al godom, cuando me amas Querida, mi santa Eres dulzura, eres verdad, eres un cantor de bondad Te va, te va Te va En las alturas abría el sol, en las nubes vivo yo Querida, querida, contigo se acaba el dolor, lágrimas ferves al godom, cuando me amas Querida, mi santa Eres dulzura, eres bondad, eres un cantor de verdad Una vez de, te va Te va Te va Te va Te va Te va, te va, te va Te va Te va Te va